Música Escribí una carta y no recordizaste Música Mira, buscante ya cambiaste dirección Música Tengo unas cosas que reclamarte Música Me obligaste a que te cante esta canción Música Dejé mi casa por vivir feliz contigo Música Y me pagaste como algunas pagan Música Música Y a esta vida no me puedo acostumbrar Música 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 las estrellas y amanece y nunca brilla para mí una radio de dos amigas me acompaña mi casa nueva muy despierta la teman el letrero de colores la bebida una cualquiera hasta que un bus a colombar la bebida 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 la bebida